2 segundos 2 segundos ¿Para qué esa canción? ¡Que ves la que vengan! 1,2,3 1,2,3 ¡Para un lado por medio! ¡Para un lado! ¡Para un lado! ¡Para un lado! ¡Para un lado! ¡Gracias! ¿Quién es la que viene aquí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? Es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor. En mi vida he visto algo mejor. Esa es mi nena, nena, dulce y buena nadie la puede igualar. Todo, todo está arreglado, ella me ha aceptado y nos vamos a casar, a casar, a casar. ¿Quién es la que viene a casar? Obvio, cuatro años más de casar. Esa es mi nena, nena, dulce y buena nadie la puede igualar. ¿Quién quiere, Kiko? ¡Ah, el Kiko! ¡Ay, no escuchaste, Sobel! ¡Ah, no puedo ver más! ¿A mí? ¡Ay, si no hay que acercarte! ¡Sí! ¡No, tranquila! ¡Te has de espantar! ¡No quiero ver más! ¡No quiero ver más! ¡No quiero ver más! ¡No quiero ver más! ¡Ay, yo la voy! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay, yo la voy! ¡Ay, yo la voy! ¡Ay, yo la voy! ¡Ay, yo la voy! ¿Quién es la que viene allí, tan bonita y tan gentil? ¿Quién es la que viene hacia mí? ¿Quién es la que esperaba yo, dulce nena de mi amor, en mi vida he visto algo mejor? ¡Esa es mi nena, nena, dulce y buena nadie la puede igualar. Todo, todo está regalado Ella me ha aceptado Y nos vamos a casar A casar A casar Señor cura nos preguntará Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie Un abrazo Que cabrón